Hola gente de Youtube aquí Hagoromo Sama. Hoy les traigo la parte 11 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto controlaba el poder de Kurama en los exámenes Chunin y se hacían amigos? Si quieren un saludo pídanlo en el comentario fijado. Capítulo 11. Al día siguiente, oficina de Okages, lamento que no pudiéramos reunirnos ayer, tenía demasiado que hacer. Dijo Sarutobi mientras se inclinaba hacia adelante en su silla, asegurándose de flexionar su chakra. Mei y Yao se sentaron en las sorprendentemente cómodas sillas frente al Shandaime Okage. Ninguno de los dos quería ser el primero en hablar, ya que el aura opresiva alrededor del anciano Okage casi los asfixiaba. Así que vienes a mi aldea con la esperanza de que te ayude en tu guerra civil. Una guerra que no tiene ningún interés personal en el futuro de mi aldea. Dijo el Shandaime en un tono casi aburrido. Ese sí Okage Sama. Dijo Yao, a pesar de que había luchado innumerables batallas, nunca había experimentado nada como el charca que poseían las legendarias profesas. Ya veo. ¿Y por qué has venido a Konoha? Seguramente Kumo estaría más dispuesto a ayudarte. Dijo Sarutobi. Probablemente escucharon sobre Naruto Kunbueno. Históricamente, Konoha tiene una mejor historia de ganar guerras. Dijo Mei. También fui yo quien dejó que Naruto-san se quedara con el Kubikiri Bocho, junto con un pergamino que contenía varios jutsu de agua de alto rango. Ya veo. Gracias por eso. Pero todavía no veo cómo es el problema de Konoha. Dijo Sarutobi con una sonrisa oculta. Realmente se lo debía a la mujer que tenía enfrente, pero no podía poner a su pueblo en una guerra en la que no tenía nada que hacer. Olvidé lo divertido que es dejar que mi chakra se suelte. El lado antilínea de sangre está negociando actualmente Konoha. Necesitamos una aldea más fuerte que nos respalde para tener una oportunidad. No estoy pidiendo una alianza completa, pero nos estamos quedando sin suministros y eso obstaculiza nuestros esfuerzos. Dijo Yao, esperando que el locaje mordiera. Los suministros no tienen importancia. Si eso es todo lo que buscas, estaremos encantados de ayudarte. Como gran partidario de las líneas de sangre en las aldeas Shinobi, sentimos tu difícil situación, pero conozco al líder y colíder de la la facción de la línea de sangre no viajó desde la aldea más remota solo para pedir suministros. Dijo Sarutobi. Mei suspiró, el locaje era tan agudo como todos decían. Todo el mundo sabe del éxito de tu aldea en la derrota de Bijuu. Tus fundadores podrían controlarlos, has alojado al Kyuubi con mucho éxito durante casi toda la historia de las aldeas y tanto tu Yondaime como aparentemente Naruto han derrotado a bestias devastadoras. Necesitas un contraataque para Yagura. Dijo Sarutobi con lástima. No será tan simple como darte un sello o incluso un maestro de sellos. Él tiene el control total de su Bijuu. Necesitarás usuarios de rayos para contrarrestar su estilo de agua y por último, necesitarás un Hinchuriki. Entendemos que ha habido varias personas que podrían luchar contra un Bijuu, ¿por qué específicamente necesitamos un Hinchuriki? Ha o cuestionado porque si bien ninjas extraordinarios como mi sucesor, el tercer Raikage, y Onoki podían defenderse de las bestias con cola, luchar contra un Hinchuriki es muy diferente. Si tienen el control total del chakra de sus bestias, como lo hace Yagura, entonces necesitas un Hinchuriki con la misma cantidad de control con una bestia más fuerte. A menos que poseas un ninja que pueda inutilizar su Jutsu y chakra. Dijo Sarutobi. Por eso es que dices que los usuarios de rayos, podrían contrarrestar el Jutsu del agua, a través de los usuarios de la tierra serían más efectivos. Dijo Mei. De hecho, pero el rayo es un elemento más ofensivo, y el Zambi tiene grandes defensas. Dijo Sarutobi. Desafortunadamente, mis dos expertos Hinchuriki están indispuestos. Hasta que estén disponibles, puedes quedarte en el hotel o en la casa del clan Uzumaki. Edificio de defensa, a la norte, Naruto se sentó en la esquina trasera de la sala de conferencias. Más de la mitad de las personas con las que se había puesto en contacto ya estaban allí, aunque nadie de su clase había aparecido además de Shino, quien estaba sentado al otro lado de la habitación, curiosamente, al lado de Tayuya. Fue sacado de sus pensamientos cuando Shikamaru y Choji entraron en la habitación, Neji los siguió mientras todos se sentaban. Bien, sabía que Shikamaru sería un vago. Debe haber estado aquí antes y salió para observar las nubes. Un momento después, aparecieron Kakashi y Danzo. Vayan a sus asientos, no tenemos tiempo que perder. Dijo Danzo cuando aparecieron dos grupos de Ambu, tomando asiento en el medio de la sala. Bien, ahora que estamos todos aquí, Kakashi. Todos ustedes fueron asignados a este puesto por el Ocaje, en cada uno de ustedes ha puesto su mayor confianza en que ustedes serán la primera línea de defensa de esta aldea. Dijo Kakashi en serio, su tono y postura eran los de un comandante Ambu. Es con mucho cuidado que les doy la bienvenida a todos al recientemente reformado Departamento de Seguridad Nacional. Danzo, sin dar un momento de descanso, continuó. Este departamento será responsable de la seguridad de la aldea, de enemigos tanto extranjeros como domésticos. Konoha se ha vuelto indiferente en sus defensas y la invasión de Sandanza aún lo demostró. Con nuestro único aliado ahora un enemigo potencial, debemos ser cada vez más defensivo. Con la reforma del departamento, sus grupos serán vitales para asegurar nuestras fronteras y nuestras fuerzas. Dijo Kakashi. Los equipos perderán y ganarán miembros con frecuencia, se establecerán nuevos equipos para satisfacer las necesidades del departamento y se necesitarán con un aviso inmediato. El equipo 1, nuestro escuadrón de asalto principal, será Naruto Uzumaki como líder, junto con Shino Aburame, Shoji Aki Michi, Ana Inuzuka y Tayuya Uzumaki. El equipo 2, nuestro equipo de reconocimiento principal será Anko Mitarashi como líder, Nehihiruga, Mebuki Aruno, Izumo Ikotetsu. Dijo Ganzo antes de respirar profundamente. Los equipos 3 y 4 se utilizarán como mejor nos parezca, y estarán formados por aprendices de Anbu y Anbu. El equipo 5 es la división de inteligencia, formada por Shio, Shikamaru Nara y temporalmente Shikaku Nara. Sus primeras misiones se entregarán hoy más tarde. Le aconsejo que se reúna con sus equipos y genere el mayor informe posible con ellos. Dijo Kakashi. Además, asegúrese de comer, algunas de estas misiones no están dentro de la aldea. Sala de descanso, edificio de defensa, sentados alrededor de una mesa, el equipo 1 se miró con atención mientras se quedaban sin ventos proporcionados por la división. El silencio era denso, ninguno de ellos tenía experiencia trabajando entre ellos, solo Shino tenía experiencia con Ana, ya que entrenaba con el equipo Kurenai de vez en cuando. No gustándole el silencio, Naruto habló. Muy bien, ya que odio el silencio, y soy su nuevo líder, quiero que cada uno de ustedes diga su nombre, lo que le gusta, lo que no le gusta, lista de habilidades y por qué cree que lo pusieron en este equipo. Dijo Naruto con una gran sonrisa, luego miró a Tayuya, que estaba frente a él. Tayuya, entendiendo la indirecta, habló. A la mierda, mi nombre es Tayuya. Anteriormente soy miembro del sonido 4 de Orochimaru, me han colocado sellos para asegurar mi lealtad. Me gusta jurar, mis invocaciones, Genjutsu y supongo que me está empezando a gustar. Este agujero de mierda. No me gusta la autoridad, Orochimaru y su colega Kabuto, cuánta mierda cuesta aquí y qué fuerte ronca ese idiota. Dijo Tayuya mientras señalaba a Naruto, quien sonrió tímidamente. Mis habilidades están en Genjutsu y mis invocaciones, uso el sonido de mi flauta para controlar ambos, a veces al mismo tiempo. Tengo poca habilidad en Taijutsu o en Ninjutsu. Creo que me colocaron en este equipo porque el idiota me mantendrá en línea, y ser el soporte de largo alcance. Mi nombre es Choji Akamichi, mis gustos son la comida, mis amigos, mi familia y el entrenamiento. Mis disgustos son la palabra gordo, no tener comida y estar en habitaciones abarrotadas. Mis habilidades están en Taijutsu con mi clan Ninjutsu, y yo soy decente para romper el Genjutsu. Creo que me colocaron en este escuadrón para ser un luchador de corto a medio alcance. Soy Shino Aburame, me gustan los insectos, no me gusta el fuego y el repelente de insectos. Mis habilidades son la recopilación de información, la lucha de rango medio y la comunicación. Creo que me pusieron en este equipo para ser un luchador de rango medio. Ana y Nozuka, me gustan mis perros, mi clan y las peleas. No me gustan los gatos, la arrogancia, las personas que lastiman a los animales y la estupidez. Mis habilidades son el Taijutsu y el Ninjutsu médico. Creo que me pusieron en este equipo para ser médico. Naruto sonrió. Bien, todos lo hicieron bien, nuestra primera misión probablemente será limpiar un campamento de bandidos en el país del fuego del norte. Pero Visage dijo que tienen vínculos con Kuno, pero creo que es solo una especulación. ¿Siempre te refieres a Hiraiya-sama tan irrespetuosamente? Interrogó Ana. Sé que es tu maestro, pero debes respetarlo. Lo respeto tanto, si no más de lo que respeto a cualquier otra persona. Su vicio es pervertido con las mujeres, así que lo llamo Pero Visage. Cuando se trata de un asunto serio, me refiero a él por su nombre, pero no si solo somos nosotros. Dijo Naruto. Oh, ¿sí? Soy Naruto Uzumaki, me gusta el ramen, mis senseis, mi pueblo y el entrenamiento, no me gusta la arrogancia, esperar el ramen y la gente que discrimina. Mis habilidades están en Kenjutsu y Ninjutsu, aunque he estado trabajando en Taijutsu y Fuinjutsu. Me colocaron en este equipo para enseñarte y mejorar tus puntos débiles. ¿Eh? Tayuya preguntó ¿Cómo diablos vas a hacer eso? Fácil. Me especializo en áreas de las que todos ustedes carecen. Choji, necesitas incorporar más Ninjutsu variado para reforzar tu estilo de Taijutsu. Ana, tampoco tienes Ninjutsu, sin contar las técnicas de clan. Tayuya, te pateé el trasero, así que sé no tienes Taijutsu ni Ninjutsu. Ishi no. En realidad, estás relativamente equilibrado, pero eso solo significa que necesitas ayuda en todo. Dijo Naruto con una sonrisa. Eventualmente, cada uno debería hacerse cargo de su propio equipo. A medida que asciendan, los nuevos miembros ocuparán lugares vacíos. Todos ayudarán a todos a entrenar. Espera. Dijiste que nos ayudamos mutuamente a entrenar. ¿Quieres decir que compartimos Jutsu? Choji cuestionó. No si no quieres. No forzaré nada. Pero digamos que Shino quiere aumentar su Taijutsu, él podría asociarse conmigo, a Naochoji. Si Tayuya quiere aumentar su Ninjutsu, podría trabajar conmigo o con Shino. Dijo Naruto. Además, no habrá habilidad para esconderse en este equipo. Cuando entrenamos o hacemos misiones, todo está listo. Si hay un Jutsu o algo que sea el último recurso, está bien, pero no te reprimas. Vip vip vip, regresemos, estoy seguro de que Sensei y Danzo tienen planeado un gran discurso. Cuarto principal, como todos se han reunido a estas alturas, la aldea es débil. No tenemos fuerza policial, nuestras fronteras no tienen mérito, y nuestros ninjas han ido perdiendo habilidad. Cada uno de sus equipos hará una semana cada mes de servicio policial. Además de eso, se le asignarán tareas que podrían llevar horas o meses. Dijo Danzo, recibiendo varias miradas extrañas. Equipo 1, tu primera misión es matar a todos los bandidos en un campamento en el sector norte de la Tierra del Fuego. Equipo 2, debes explorar el área que rodea la aldea, hay rumores de un puesto de avanzada cerca de nuestras murallas. Equipo 3, estás de servicio policial, Tenzo te guiará. Equipo 4, estás en reserva hasta que lleguen las próximas órdenes. Equipo 5, debes tomar estos archivos y estudiarlos, son las nuevas estrategias de evacuación. Líderes de equipo, tomen las asignaciones y muevanse. Dijo Kakashi con una sonrisa en los ojos. Puerta principal, Naruto estaba de espaldas a la puerta, su equipo frente a él. Se tomó un momento para ordenar sus pensamientos, aunque imaginó que probablemente se vería rudo con su capa, ondeando al viento y su espada en la espalda. Está bien. Esto está clasificado como de rango B alto. El último informe es un ninja perdido de Kuno, uno de Iwa y uno de Konoha. Todos son Shinobi de rango C, y el de Konoha desertó en los días posteriores al ataque de Kyuubi. Dijo Naruto. Decidiremos las responsabilidades cuando lleguemos allí. Tengo una misión personal junto con esta misión, y me iré después de que limpiemos el campamento de bandidos. ¿Qué formación deberíamos usar? Será extraño con cinco de nosotros. Dijo Shino. Estaba llegando a eso. Dijo Naruto, su ojo temblando. Si la única, shogía al frente para defenderse de los ataques sorpresa. Shino, estás justo detrás de él, ustedes dos se asociarán para esta misión. Ana, estás detrás de mí, de esa manera puedes decirme si sueles algo, y los trillizos puede cubrir a Tayuya, que estará detrás de ti. Me gusta. Puedo proporcionar apoyo de largo alcance para esos dos, y todavía estoy lo suficientemente cerca como para escuchar órdenes. Dijo Tayuya. El sudor de Choji cayó antes de volverse hacia Shino. No tengo ningún ayudante sensorial, ¿puedes usar tus insectos para explorar? Shino simplemente asintió. Está bien, es una carrera de tres horas, pongámonos en movimiento. Sala de reuniones no revelada, Kakashi y Danzo se sentaron uno frente al otro en la mesa, Kakashi era una imagen especular del viejo halcón de guerra, hasta el ojo sharingan implantado que sin saberlo se satira el uno al otro. ¿Cuál es tu estratagema? Loro Kage no había confiado en ti desde que me enviaste a matarlo hace diez años. Es porque no confía en mí que me puso a cargo de esta división. Dijo Danzo que su mirada coincidía perfectamente con la de Kakashi. Él sabe que estaré demasiado ocupado para continuar con mi trabajo. Además de intentar arreglar tu fracaso como sensei. Kakashi no lo demostró, pero esa declaración fue profunda. Fue tu fracaso. Sasuke fue manchado por tu consejo mucho antes de que yo fuera su sensei. Tú atendiste todos sus caprichos. Debes haber entendido lo que eso le hace a alguien. Los debilita. Lo que lo mantendría en el pueblo. Dijo Danzo. Le hacía egoísta, ponerse antes que los demás. Le hacía traidor. Dijo Kakashi. Mis métodos han funcionado para todos menos dos ninjas. Eso difícilmente constituye un fracaso. Dijo Danzo y esos dos ninjas se fueron del pueblo. Dijo Kakashi. No hablo de Itachi. Itachi hizo exactamente lo que se esperaba de él, nada más, nada menos. Dijo Danzo entonces ¿de quién hablas? Sasuke ¿y quién? Interrogó Kakashi. El padre de los niños. Dijo Danzo. No permitiré que se desperdicie otro talento en esta aldea. Su hijo alcanzará su máximo potencial y haré todo lo que esté en mi poder para asegurarme de que sirva bien a Konoha. Kakashi frunció el ceño. Fugaku nunca se asoció con Rod ni con Danzo. De repente, Kakashi se dio cuenta de que el chico en cuestión no era Sasuke, lo que solo dejaba una opción. ¿Sensei? Campo de bandidos del norte, las reuniones tácticas nunca le sentaron bien a Naruto. El plan final siempre fue predecible. A menos que Shikamaru estuviera planeando, entonces el plan final nunca se finalizó realmente, no hasta que la pelea terminó. La última reunión táctica que Naruto tuvo fue con Hiraiya justo antes de luchar contra el Soundfour, e incluso con el enigmático Sanin a cargo, el resultado seguía siendo una estrategia predecible, pero sólida. Sin embargo, las batallas posteriores nunca terminan siendo predecibles y ahí radica sus problemas personales con las reuniones tácticas. Es por eso que cuando su equipo se sentó al borde del claro, comenzó a formular un plan que tenía su estilo de aleatoriedad. ¿Está bien, qué me puedes decir Shino? ¿Cuántos? Preguntó Naruto mientras se paraba al lado del usuario del insecto. 75. Todos menos 6 tienen el nivel de chakra de los estudiantes de la academia. 3 niveles de Henin, 2 de Chunin y 1, 1 está en el nivel de Honin alto. Ese se siente como tú. Dijo Shino. ¿Te refieres a un Hinchuriki? Preguntó Naruto mientras llamaba la atención del resto del grupo. Creo que es una usuaria del viento. Aunque no coincide con el olor del resto de los bandidos. Está en el medio del campamento. Dijo Shino. Sin embargo, tiene un chakra extraño. Hablas mucho más de lo que indica tu expediente. Bien, odio el silencio. Dijo Naruto antes de volverse hacia su equipo. Todos tienen el nivel Chunin o superior. Espero que todos puedan asumir las tareas asignadas. Todos asintieron. Hay un cambio de planes. Shohi y Tayuya, trabajarán juntos para contener al más débil de ellos. Shino y Ana, eliminarán a los tres Henin y al Chunin. Shino sabe cuál es cuál. Naruto respiró hondo y miró al otro lado del claro. Voy a acabar con el Honin alto. Si Shino tiene razón, entonces soy el único que puede. Shohi, Tayuya, apuntar a matar. Ana y Shino, incapacitar. Probablemente hay uno o dos que tienen recompensas. Identifica al de Konoha, mátalo. Frontera de arroz y tierra de fuego, Itachi se paró frente a una puerta bastante elegante, debatiendo el clima o no tocar. Kisame estaba en un pueblo cercano, reabasteciendo los suministros para los próximos meses. Te siento, mete tu trasero aquí. Gritó una voz desde el interior de la casa frente a la que Itachi estaba parado. Estoy en el cuarto de atrás. Itachi entró a la casa y comenzó su caminata bastante larga por la casa decorada. Siempre le pareció extraño que una persona tan ruidosa y violenta viviera en una casa tan agradable, pero dado que su esposo era el hijo de Hiruzen Sarutobi, tenía sentido. Y Itachi entró a la trastienda, viendo a la persona que estaba buscando ya sentada detrás de una mesa médica. Ya es hora de que llegues Itachi, estás tres días tarde para tu chequeo. Será mejor que le reces a Dios para que no haya empeorado, o te mataré yo mismo. Sí, Konohensei. Campo de entrenamiento 3, Sakura se paró en medio del campo de entrenamiento, pensando en cómo podría ser su Sensei potencial. Entonces. Dijo una voz detrás de Sakura, sorprendiéndola. Instintivamente, saltó lejos, dibujando un kunai. Bueno, al menos pasaste la primera prueba. Ahora que Sakura vio al Anbu, vio que este Anbu era una mujer, con el pelo largo de color púrpura y una espada en la espalda. ¿Eres de quien me habló Naruto? Sí. Aunque estoy un poco sorprendido. Su descripción de ti parece un poco fuera de lugar. Pero no nos enfoquemos en eso. Estoy haciendo esto como un favor. Si en algún momento me demuestras que no tienes lo que se necesita, dejaré mis enseñanzas. Declaró el Anbu. Entiendo. Fue todo lo que Sakura pudo decir, temiendo molestar a los Anbu. Bien. Ya revisé tu archivo. Tus conceptos básicos son sólidos, nada extraordinario. También vi que tienes un control de chakra casi perfecto. Vamos a poner eso a prueba. Equipo 1, el caos masivo reinaba en el área cuando el equipo 1 arrasó el campamento de bandidos. No había pasado ni un minuto y casi todos los ocupantes ya estaban muertos. Ana y Shino demostraron ser una pareja devastadora. Cuando Shino llamó al objetivo y comenzó a robar su chakra, Ana y los grillizos los derribarían sin piedad. Shoji y Tayuya eran iguales. Tayuya atraparía a los objetivos en un ingenjutsu y Shoji los derribaría. Naruto estaba realmente bastante sorprendido por el estilo de pelea de los chicos regordetes. Era bastante tímido y tímido, pero era casi extremadamente violento mientras luchaba, incluso por un akimichi. Ahora Naruto se movió hacia su objetivo, la firma de Alto Honin se movió hacia él a un ritmo serado. Deteniéndose para prepararse, Naruto canalizó una pequeña cantidad de chakra de Kyuubis. ¿Qué está pasando? Preguntó un cansado Kurama. ¿Más entrenamiento? ¿Has estado durmiendo todo este tiempo? Gritó Naruto en su mente. ¿Qué más se supone que debo hacer? Me diste un árbol para dormir. Dijo Kurama. Oh. La Hinchuriki de Chomei, ella es del tipo viento. ¿Ella es la Hinchuriki? Preguntó Naruto mientras veía a dicha chica aterrizar frente a él. Eh, ni siquiera estoy aquí una semana completa y encuentro al que estoy buscando. Dijo la chica de piel oscura y cabello verde. Me llamo Fu. Y tú eres el que hizo que me echaran de mi pueblo. La solicitud de misión dice que te fuiste. De hecho, se suponía que me reuniría con Hirai ya después de que termine aquí para encontrarte. Dijo Naruto mientras se quitaba la espada de la espalda. ¿Podrías venir conmigo? Realmente no quiero lastimarte. ¿Tú, me lastimaste? Se rió Fu mientras miraba a Naruto con odio en sus ojos. No me importa si puedes usar tu poder de Biju. En lo que a mí respecta, no eres nada para mí, Naruto Uzumaki. Fui desterrado porque el consejo temía que me volviera como tú. De repente, Fu comenzó a brillar de un rojo oscuro. Mi Biju me da la fuerza para igualar a los Kages. Y te tenían miedo. Gracioso. Porque deberían temerme mucho más de lo que te temen a ti. Con la misma rapidez, el chakra dorado explotó fuera de Naruto. El Naravi te da fuerza, ¿dices? Mientras que mi compañero me da muchísimo más que eso. Habiendo tenido suficiente de las rubias hablando, Fu corrió hacia adelante, con el brazo echado hacia atrás. Naruto tuvo que admitir que ella era bastante rápida, baja Hone. Pero él tenía una tasa de flujo del 30% y ella parecía estar en cámara lenta. Justo cuando Fu estaba a punto de conectar con un puñetazo vicioso, Naruto desapareció. Los ojos de Fu se agrandaron cuando su cerebro registró lo que acababa de pasar. Se había movido más rápido de lo que ella podía seguir. No tuvo mucho tiempo para pensar cuando Naruto reapareció a su lado, sosteniendo su espada con ambas manos mientras él la atacaba, aplastándola sólidamente con el lado ancho de la espada en su rostro, enviándola disparada a través de tiendas y árboles hasta que ella se detuvo a unos 500 pies de distancia, su capa de chakra retrocediendo. Hombre, no quise golpearla tan fuerte, dijo Naruto mientras él y todos los demás en el campamento miraban el camino de destrucción que había hecho el cuerpo del joven Hinchuriki. Si eso es el 30%, ¿cuánto es 100? 30 te pone a la altura de los Nanabi. Un Hinchuriki generalmente puede usar más de la mitad de su poder de bestia en esa etapa. Nuestro arreglo le permite usar todo lo que pueda manejar. Simplemente la golpeas con suficiente poder para derribar al que lleva. Aunque Chomei es un hijo de puta duro, no puede darle a su Hinchuriki su resistencia. Naruto se acercó al Hinchuriki caído con cuidado, el resto de su equipo despachó al resto del campamento de bandidos mientras él se movía para revisar sus signos vitales. Eso fue un idiota, pensé que la mataste. Dijo Tayuya. Mientras luchaba contra Kabuto, aprendía no jugar con oponentes. Dijo Naruto. Si hubiera hecho todo lo posible desde el momento en que llegaron, podría haber matado al bastardo de cuatro ojos. ¿Era ella el objetivo de tu segunda misión? Interrogó a Ana mientras se acercaba a Chuhi, quien tenía una gran herida en la mano, haciendo todo lo posible por curarla. Escuché que dijiste algo sobre irte con Hiraiya-sama. Si, Taki nos envió una solicitud de misión para recuperarla, dijeron que la sacaron del pueblo. Pero ella dijo que la echaron. Dijo Naruto con un suspiro. La llevaremos de regreso a la aldea con nosotros hasta que el anciano y el sabio pervi decidan qué hacer. ¿Los pervertidos? ¿Vas a entregar esta atractiva, joven e inconsciente mujer a los pervertidos? Pensándolo bien, primero la llevaré al hospital. Con Itachi, no tiene sentido. Te estás recuperando. Dijo Kono, sus ojos estudiando al joven Uchiha frente a ella. Es más de lo que he logrado en los últimos tres años. ¿Mi cuerpo está realmente luchando contra eso? Interrogó Itachi, su Sharingan desactivado mientras se miraba a sí mismo. Kono simplemente negó con la cabeza. Solo he visto una recuperación como esta una vez antes. Y como sé que no eres uno de ese clan, ¿cuál es tu relación con el Kyuubi Hinchuriki? ¿Y cuándo entraste en contacto con el chakra del Kyuubis? Otogakure, Kabuto. ¿Qué te pasa? Interrogó la serpiente Sanin mientras miraba al adolescente, retorciéndose de dolor en la cama. Es, es envenenamiento de chakra. Dijo Kabuto con los dientes apretados mientras hacía todo lo posible para adormecer su dolor. El chakra verde comenzó a brillar en su estómago mientras se relajaba visiblemente. Cualquier chakra que Naruto estuviera usando cuando peleamos se ha metido en mis espirales y me está quemando de adentro hacia afuera. Maldito mocoso. Prepárate para viajar, trae tu medicina. Salimos al amanecer. Dijo Orochimaru. ¿A dónde vamos? Interrogó el médico de cabello blanco mientras se sentaba. Encontraremos a Tsunade. Estoy seguro de que si pago una parte de su considerable deuda, ella te curará. Dijo Orochimaru. Aprovecharemos esta oportunidad para convencerla de que se ponga del lado de nosotros. Haga todo lo posible para no obstaculizar nuestro viaje. Fin del capítulo, espero que les haya gustado, suscríbanse y activen la campanita. Fin del capítulo, espero que les haya gustado, suscríbanse y activen la campanita.